Iria acaba de obtener tras duras pruebas de oposición la prestigiosa carrera de relaciones internacionales y aunque ya no tiene que hacer los exámenes de ingreso participa de la preparación que ahora se intensifica en el instituto pre universitario de ciencias exactas carlos roloff de cien fuegos es decisión de cada cual estudiar y salir bien y es tu objetivo lo que los objetivos que tú quieres obtener tienes que perseguirlo el ingreso a la educación superior es siempre una etapa tensa para profesores estudiantes y familias sobre todo esta precedida de resultados nada halagüeños el pasado año en todo el país en el curso pasado de 705 educando que se presentaron aprobaron 331 educando tuvimos 412 educando desaprobado la provincia quedó en un 49,73 por ciento de aprobado nuestros educando fueron afectados debido a la cobi fueron educando que tuvieron dos cursos que fueron cortos un curso de 16 semanas un curso de 20 semanas donde sin querer atropellar contenido siempre se atropella porque no se da el curso pasado se obtuvo un 53 por ciento de resultados en el ingreso a la educación superior desmotivación por cambios en aspiraciones económicas y ocupacionales de los jóvenes son esgrimidas por muchos como la raíz de los malos resultados otros los atribuyen al propio sistema de ingreso mucha parte del fracaso está en la desmotivación que tenían esos estudiantes a la hora de de coger las carreras muchas veces también por las carreras que venían se realizan los tres otorgamientos que es al alumno que apruebe el ingreso al alumno que de esa porque se presente y desaprueba y después bueno un último otorgamiento a todos aquellos educandos que no se presentaron al ingreso y que tienen derecho a acceder a la educación superior se piensa que esto puede desalentar la competitividad si puede desalentar porque porque realmente ahí ellos mismos no los dicen el profe fulanita no hizo el ingreso y mire va a estudiar esta carrera por ejemplo una de las causas que nos mostraban los estudiantes a concluir la prueba de ingreso en el nombre en el 2023 era de los 19 estudiantes desaprobados en prueba de ingreso 17 optaban por primera opción para estudiar medicina al final en la segunda opción alcanzaron la carrera de medicina esa carrera son muchas las ofertas de plaza son muy selecta porque es por la vida humana no sí pero bueno yo puedo yo puedo tapar medicina no soy muy bueno los números pero soy muy bueno las ciencias naturales me entiende y entonces el alumno que llegó a esa carrera que es por amor y por vocación allí se fuerza se consagra y son muy buenos medios uno necesita esforzarse para coger la carrera que uno sea y como muchas veces coinciden los intereses se necesita una competencia interna entre los alumnos para así podernos superar y llegar a un mejor objetivo por supuesto un gran por ciento de quienes no realizaron pruebas de ingreso abandonan luego las aulas de la universidad estudio aún por terminar metodólogos en cada municipio formaron equipos de trabajo diagnosticando mensualmente y ahora transcurre la preparación en las 19 instituciones de esta enseñanza en la provincia tenemos una matrícula de 1.052 educando de ellos 688 están comprometidos hoy a realizar los exámenes de ingreso la provincia ha destinado bastantes recursos para garantizar este seguimiento al 12 grados se hizo una selección de los mejores docentes para que impartieran la preparación del 12 grados nosotros tenemos involucrado la universidad el ministerio de educación superior realizó comprobaciones recientes de matemáticas en artemisa holguín ciego de ávila villa clara y santi espíritus docentes con décadas de experiencia el trabajo con la familia y alumnos tratan hoy de revertir la fatal estadística en este ipvc del municipio de cumana y agua logramos comprobar 27 estudiantes de ellos aprobaron 25 que de aquí a al 17 de mayo trabajando con ellos en las indicaciones que se le dejaron con precisión a los docentes de la estructura del centro el el éste para el universitario está en condiciones de que los 96 estudiantes que se van a presentar aprueben sus exámenes de ingresos espero a estomatología y me estoy preparando estudiando para las pro ingreso tanto por español como matemática historia las carreras que realmente son importantes si tienes que hacerla mediante la prueba de ingresos pero va en ti esforzarte y va en ti salir bien opiniones encontradas datos reales diversos argumentos todos a considerar pero en ellos prevalece el esfuerzo como el racero más justo en este paso esencial para el futuro profesional de los jóvenes cubanos también que el sacrificio como en el caso de iria tiene su recompensa con la mejor carrera y mar y barcia no tizurro